La ilusión no es una actitud ilegal. La ilusión es perfectamente legítima. La ilusión significa aplicar métodos inteligentes sin transgredir la ley para seguir un camino que la ley me permite y evitarme o aliviarme la carga fiscal. ¿Ok? Entonces, ¿en qué significa evadir? Evadir significa transgredir la ley y no pagar el impuesto porque a pesar de que la ley me dice que lo tengo que pagar. Si yo no lo pago, me escondo, soy un evasor. La ilusión no es ilegal, es legítima. Se llama planeamiento tributario. Y también es legítimo que el legislador trate de que hayan la menor cantidad posible, la menor cantidad de posibilidades de ilusión. Y para eso, el legislador escribe, redacta, concreta en leyes, disposiciones antielusivas específicas. Entonces, cuando el legislador se da cuenta de que este camino se ha quedado abierto, recibe seguramente el input de la administración, de la experiencia encontrada, y sabe Dios, se la transmite y el legislador aprueba una ley y la cubre. Eso es perfecto. A diferencia de la norma antielusiva específica que es aprobada por el legislador en una ley, la norma antielusiva general le dice a la administración tributaria, oye, tú interpreta. Si es que ese acto es un acto de ilusión. Y si es un acto de ilusión, grábalo. Y esa es una afirmación que una ley no puede hacer. Porque nuestra constitución dice que la tributación se rige por principios. Y esos principios, el principio de legalidad y el principio de reserva de la ley, son dos principios consagrados en la constitución. Entonces, tenemos una disyuntiva. ¿Seguimos y respetamos la constitución o no la seguimos? En el año 96, el Poder Ejecutivo también, como ahora, aprobó el decreto legislativo 816. E incorporó una cláusula general antielusiva también. Tan complicada o menos complicada que esta. Pero igual, dándole facultad a la administración para que interprete los hechos económicos, etc. Y esto fue discutido en el Congreso. Fue discutido en el Parlamento. Y se dio una ley especial, específica. La 26663. En donde, con una exposición de motivos amplia, dijo que esas facultades no estaban de la mano con la constitución del Perú. Y en consecuencia, derogó la norma. Un decreto legislativo lo aprobó. Duró seis meses esa ley, creo. Seis o tres meses. Y el Congreso la derogó. Por eso digo yo que, presumiblemente, ahora va a ocurrir lo mismo. Gracias. 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 Gracias.